¿Qué es lo que se ha llevado en el hospital? ¿Cómo se ha podido juntar la plata al alquiler? Justo la noche anterior había tenido la última cirugía, había juntado toda la plata y bueno, por un descuido o por estar cansado la dejamos así media en la heladera, digamos, a la vista y bueno, quizás por casualidad o no sé, se la llevaron. ¿Qué se llevaron de drogas específicamente? Se llevaron, bueno, lo principal es la ketamina que creo que es lo que han venido a buscar, es un anestésico que usamos nosotros en el ámbito veterinario y después bueno, analgésicos, opioides, antiinflamatorios, todo lo que sea primeros auxilios se llevaron todos. ¿Son costosos? Y no son tan costosos pero el daño, digamos, es bastante grande porque uno tiene que declarar el uso, por ejemplo, de estos fármacos y es bastante complicado, lleva toda una investigación, es un trámite burocrático importante. ¿Cuando ingresaron los vecinos sintieron algo? Los vecinos escucharon el ruido del vidrio, por suerte los vecinos del frente y unas personas mayores lograron llamar a la policía rápidamente, que fueron los que vieron todo, digamos, el movimiento y después había dos personas afuera de AMI, estaban esperando un paciente, que vieron las características del vehículo y la persona pero no pudieron identificar la placa. Pero bueno, están viendo las cámaras ahora a ver qué se puede encontrar. ¿Qué respuesta te dio la policía? Y la policía vino rápidamente, se dedicó plenamente a buscar los datos de la gente y me dijeron que estaban investigando, que me quedé tranquilo, que estaban trabajando para eso. Si bien llegaron a los minutos que se fueron los delincuentes, ¿no? Fue automático, aparentemente, según lo que me cuenta la gente, se fueron los delincuentes y llegó la policía ahí y bueno, se dedicaron a tomar los datos de la gente y bueno, ya se habían ido los malvivientes, se habían escapado. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Es la primera vez que me pasa esto. ¿Y hace cuánto que tenés este negocio? Este negocio lo remontamos con mi mujer ahora hace un año, prácticamente ocho meses, entre ocho meses y un año. Esto antes era una veterinaria y bueno, cambiamos el nombre, le pusimos otro tipo de instrumentos, de actividades y de equipo médico. Somos bastantes, así que cambiamos. ¿Pensás poner más seguridad? Sí, ya hablamos con la dueña del local, nosotros acá alquilamos, estamos en tratativa a ver si podemos poner rejas y le pedimos a los efectivos de la policía a ver si pueden poner algún sentinela, estos que ponen en las calles, porque acá en la noche no hay nadie. Están todos en la sabermiento y en casa FUS no se encuentra nadie, salvo cuando cierra el BESERRA. Es el único momento. Comentaste que lo bueno es que no se llevaron aparatos grandes que tenés, ¿no?, de trabajo. Por suerte tuvimos la bendición, se podría decir, de que no se llevaron ni el equipo de rayo portátil, ni el microscopio, ni instrumental quirúrgico, que tengo cuatro tuppers llenos, ni un ultracavitador tampoco para limpieza de dientes, no se llevaron nada. O sea, vinieron a buscarme para decir que otra cosa, no fue eso lo que buscaban. Al ver esto, ¿pensás que vinieron con una droga específicamente? Y aparentemente sí, lo único que nosotros tenemos acá en las clínicas veterinarias es la ketamina, que es la droga que se usa, una droga sintética, que se usa de un modo habitual en algunas fiestas y demás. Me parece que han venido a buscar eso y se han encontrado con lo otro, digamos, de regalo. Según lo que vieron los vecinos, ¿cómo era la descripción de los delincuentes? Y aparentemente era una Toyota Hilux gris, la chapa la están tratando de identificar por el momento, una persona robusta, canosa, y otra persona flaquito, de contextura mediana, un metro setenta y cinco más o menos, y pelitos parados, piel oscura. ¡Gracias por ver el video!